Con la renovación de sus órganos directivos, el PRD se prepara para el proceso electoral del 2015. El domingo pasado se eligieron consejeros nacionales, estatales y municipales y posteriormente, en los primeros días de octubre, se elegirán los comités ejecutivos de estos tres niveles, nos informó José Luis Barbosa Hernández, asesor político del PRD. Barbosa Hernández redujo a dos los partidos contra los que contendrá el PRD, minimizando al resto, el PAN y el PRI. Por lo pronto, el PRD se está preparando para ello. Estamos en la renovación de órganos de dirigentes. El domingo hubo elección de consejeros municipales, estatales y nacionales. En breve, una vez calificada la elección, en los primeros días de octubre, se empezará la renovación de los comités ejecutivos estatal, nacional y municipales. Entonces, con ello, el PRD está preparándose ya para el próximo año, las elecciones para competir con el PRI, con el PAN y en eso estamos en este momento. Con la recién aprobada reforma político-electoral, cambiará la forma de hacer política porque los tiempos y las formas de realizar las campañas se recortan, aseveró Barbosa Hernández. También recalcó la nueva organización electoral, que no recae en organismos locales tradicionales, sino en el Consejo Estatal Electoral. Efectivamente, los tiempos electorales de nueva cuenta ya están aquí. Hoy vamos a un proceso electoral renovado con una nueva ley que estará a prueba. Y esta nueva ley con órganos autónomos que ya no dependerán propiamente de las circunstancias estatales, sino con órganos que se están constituyendo, como es el nuevo Consejo Estatal Electoral. Pero también cambiará la forma de hacer la política porque las formas de campaña, los tiempos, se recortan y eso es fundamental para el nuevo proceso que viene. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.